Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo vamos? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos al aire Vamos de nuevo Buenos días muchachos ¿Listos? Cinturones de seguridad Vamos ¿Listo Leonardo? ¿Listo vamos? ¿Listo muchachos? ¿Listo producción? Vamos al aire Señoras y señores Amigos de San José de Cúcuta Bienvenidos a Cero Censura Hoy martes 22 de junio del año 2021 Terrorismo urbano en Cúcuta Nuevo atentado con explosivos Vamos rumbo al sitio del atentado Diez heridos Algunas casas afectadas El saldo rumbo a Cerro Pico En TV Cúcuta Estamos enfrente de la terminal de transportes Para aprovechar En esta mañana En donde Hacia la medianoche Se registró atentado terrorista En la ciudad de la de Juan Atalaya Pues quisimos venir a preguntar Por el estado de las vías En el departamento norte de Santander Y a los que son ¿Cómo está la vía Ocaña? Bueno amigos ¿Cómo está? ¿Qué empresa es? La vía Ocaña está en normalidad Total normalidad Total normalidad Para Bucaramanga Bogotá ¿Qué ha sabido? Bucaramanga si no se equivocata tampoco Pero Bucaramanga si sé que está en total normalidad Sin horarios de restricción Total normalidad abierta Hasta 24 horas ¿Quién tiene información de Bucaramanga Que nos están preguntando? No, Bucaramanga sí No, Bucaramanga sí No, Bucaramanga sí La muchacha que está de blusa roja Ok Nos adelantamos un poquito Y nos Allá, ok Muchísimas gracias Atención Vía Ocaña Con total normalidad Se mueve la terminal de transportes A esta hora de la mañana Paramos Vamos a tomar el puente Concentrados Nos pegamos a los tubos Para hablar con estas muchachas Que venden tiquetes Y este es un perfil claro De cómo está la vía Con los usuarios Los conductores profesionales Vía Ocaramanga ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo está la vía Ocaramanga? Hay normalidad Nos reportan normalidad También en la vía Ocaramanga Las llamadas constantes A TV Cúcuta Nos hacen instalar Una sección diaria Que empezaremos A partir de la próxima semana Dando información Sobre El transporte intermunicipal En el departamento norte De Santander Y en Colombia Bienvenidos A Cero Censura Balance Del acto terrorista De la medianoche En Atalaya Vamos rumbo Al sitio De la emergencia Que dejó Diez personas heridas La policía En alerta máxima En Cúcuta Terrorismo urbano En la capital de norte De Santander Están reportando Ahí las unidades Ospina Pérez 1 Están reportando Que dejaron dos cajas Ahí sobre el sector Del hotel Picardías Vía Azulia Manifiesta Que al acercarse Vieron los cables Le dieron cables A una de las cajas Se retiraron de inmediato Y explotó O hizo detonación Dice que Visualiza otra caja De esas Ya se desordenó Se retiren Del 520 Mil coroneles Inmediatamente De la actual De la zona Los policías ¿Cómo están? ¿Cómo están los policías? Gracias a Dios Todo sin novedad Pero al parecer Hay un 910 El reporte Del primer policía Que llegó Al lugar Del atentado El reporte A su superior En donde Prácticamente Empieza La alerta máxima En Cúcuta Ola de terrorismo En la capital De Norte De Santander La ciudad Más afectada De Colombia Por esta situación Tristeza en Cúcuta Preocupación De las autoridades Y un reto Muy alto Para las fuerzas Armadas De Colombia Esto dijo El superior Sí, Quintero Ángase lejos Ángase lejos Cuidado el otro Arcefato por ahí Apenas lejos En sus viviendas En donde se rompieron Los ventanales En esta situación Que se presenta En la ciudad Estamos en vivo Y en directo Aquí hay fuertes Operativos O lo que parece Un choque Entre una buseta De transporte público De Trasán Y un vehículo Particular Estamos en vivo Y en directo Hay un pequeño Trancol En el acceso Desde la vía De la ciudad De La Juana Atalaya Rumbo a la ciudad De Cúcuta Por este choque De latas Entre un particular Y una buseta De transporte público Estamos en vivo Y en directo Esta es la fila Que ha ocasionado Este choque De latas Rumbo Hacia Cúcuta De Atalaya Hacia Cúcuta Está larga El Trancón Pueden entrar La gente que viene De Atalaya Puede tomar La equis roja Mejor Recomendación En vivo O puede tomar La avenida De las Américas Para la gente Que viene Para Cúcuta Más de una cuadra De fuerte Trancón Por un choque En la parte final De la subida Del indio Aquí en la ciudad De Juana Atalaya Estamos en vivo Y en directo A través de Cero Censura Hoy con esta triste Noticia Que se levanta La capital Del departamento Norte De Santander Atención Adelantos En Cero Censura Estábamos en la zona Del terminal De transportes Buscando A este ciudadano Este es un insólito Por su uniforme Trabaja En una Empresa De transporte Público De la terminal De transportes Y miren Donde tiene Acomodado El tapabocas La irresponsabilidad De la ciudadanía Miren el Trancón Ya van dos Cuadras De Trancón Llega casi Al intercambiador Vial De Juana Atalaya Este impresionante Trancón A causa De un choque De latas De vehículo Particular Y buceta De transporte Público Vamos a tomar El intercambiador Vial Y volvemos Con la foto De este Irresponsable Al señor Le queremos Decir Que El día Anterior Ayer Lunes 21 Hubo En Norte De Santander 18 muertos Por COVID 19 Señor El tapabocas Debe cubrir Nariz Y boca Nariz Y boca Si se lo pone En el mentón No sirve Para nada Afecta A sus vecinos Exíjanle A la gente Que se lo ponga Bien Échenle La policía Al irresponsable Y miren Este Saludo Especial Señor 18 personas Se murieron Ayer Y esa es La situación Que se presenta Bien También les Tenemos El bloqueo De vías En la capital De Norte De Santander Además De qué pasó Ayer Con el plantón De las víctimas De la violencia En la ciudad De Cúcuta El comité De la mesa De víctimas Hice un plantón Fuerte Y obligaron Al alcalde En horas de la noche A regresarse Al palacio municipal Para hablar con ellos Hoy arranca La mesa de diálogo Arrancó ya A las 7 de la mañana La exigencia principal La cámara Al otro lado Aquí Este sitio Por donde estamos pasando Consualmente Cuando estoy dando la noticia Ellos exigen Como exigencia principal Valga la redundancia Que reablan Este centro De atención A víctimas Este que estamos Por donde estamos pasando Que según ellos Está totalmente Abandonado Al lado Del cuerpo De bomberos De Cúcuta De la subestación De la Atalaya Ellos exigen Como parte principal De su pliego De peticiones La reapertura De este centro Municipal De víctimas Redoma De clare Así se mueve La ciudad De la de Juan Atalaya Estamos en vivo Y en directo Hay un alto flujo Vehicular A esta hora De la mañana Y les quiero presentar Antes de llegar Al lugar del atentado Estas personas Que nunca nadie Las visibiliza Estas personas Son las encargadas De elegir rector De la Universidad Francisco De Paula Santander Nadie sabe Cómo las eligieron Y aquí se las enumero Porque tienen Una responsabilidad Grande con la región Y años anteriores Se han vuelto Unos cómplices De todas las anomalías Al interior De la Universidad Francisco De Paula Santander Vamos con la primera Fotografía Este señor Es Jean Piero Rojas Este señor Es sobrino De César Rojas Exalcalde de Cúcuta De los más corruptos De la historia De la ciudad Siempre funge Como rector Encargado En elecciones No le da la cara A la prensa Y hace parte Del andamiaje De Héctor Parra Al interior De la universidad Próxima fotografía Este señor Es el que le digo Que pertenece a Sinor Lleva varias elecciones Como miembro Del consejo Superior Universitario Es el representante De los egresados Uno no sabe Cómo lo eligieron En qué votación Pero lleva varias elecciones Apoyando las envergüenzuras En la universidad Francisco de Paula Santander Es sindicalista Pero cómo le gusta La contratación En la gobernación Encabeza las marchas De protesta Y es uno De los que siempre Elige A Héctor Parra Vamos con más Este señor No sé si existen Más rectores De la universidad Francisco de Paula Santander Pero este señor De apellido Ontiveros Es siempre El representante De los ex-rectores Pedro Ontiveros Representante De los ex-rectores Pareciera Un rector De bolsillo De Héctor Parra Y en las Últimas elecciones Siempre he estado ahí Nunca hay más representantes De ex-rectores No existen Lo mismo que representantes De ex-alumnos Siempre los mismos Y vamos con el siguiente El siguiente En esta lista Este es aberrante Se llama Germán Darío Garrido Es contratista A la gobernación De Norte De Santander Pero este señor Es el representante De los estudiantes Escúchenlo bien Germán Garrido Es el representante De los estudiantes Supuestamente Lo eligieron Los estudiantes Pero en las últimas Votaciones A rectoría Ustedes conocieron Que los estudiantes Ganaron En el voto En blanco Y este señor Seguramente No va a ser Gala de su representación No movemos A los estudiantes Sino que va a votar Y ya lo dan Por descontado Por Héctor Parra Es decir Traiciona A sus propios Representados Germán Garrido Y hay otra lista De dos Tres más Pero en esa lista También Tenemos que reportar Al gobernador Silvano Serrano Que tiene una gran Responsabilidad Para el futuro De la educación superior En Norte de Santander El comportamiento Del gobernador En casos como El hospital Y la Universidad Francisco de Paola Santander A las 50 de la mañana En Venezuela Estamos llegando Al sector del barrio Antonia Santos Muy cerca de aquí Fue el atentado Terrorista De la noche Anterior En la ciudad De Cúcuta Como pueden ver Estamos hablando De pleno casco Urbano de Cúcuta Estamos en la zona Urbana de Cúcuta Esto no es zona rural Esto es zona urbana Un barrio de Cúcuta Llamado Antonia Santos Y en la parte posterior Donde vamos a llegar Que es el sector De los moteles Es el barrio Cerro Pico Zona urbana Por eso hablamos En nuestros titulares De terrorismo urbano De terrorismo urbano En Cúcuta La guerra Interna en Colombia Ha entrado ya A las ciudades No es en el área rural Ni en el campo Como antes Ni en las selvas Ni en los páramos Ni en las montañas La guerra urbana Ha tomado Cúcuta Lastimosamente Pareciera Como el inicio De su estela De muerte Y desesperación Estamos en vivo Entrada al barrio Antonia Santos Zonas Estamos en vivo Y en directo A través De Cero Censura De TV Cúcuta Esta es la entrada Al barrio Antonia Santos Muy cerca Aquí fueron las explosiones Mediante La instalación De dos cajas bombas El vehículo Twingo Que ustedes ven En las imágenes Es un vehículo Que iba pasando Por el sector Y resultó afectado Lesionando Dos personas Buenas señora ¿Cómo le va? Bienvenida ¿Supo algo Del atentado de anoche? ¿Por dónde fue? No Tengo ni la remota idea No supo Tiene buen sueño Buenos días En Cerro Pico Queríamos hablar un poco Pero la gente Estaba asustada Entendemos el tema Y es que Después del bombazo El carro bomba En la brigada 30 Amanecer hoy Con dos cajas bombas Obviamente Que intimidan A cualquier Ciudadano Siempre es difícil Recoger declaraciones Cuando se habla De atención Conductores Pico y placa Movilidad en Cúcuta 15 del barrio El contento Y hay un cierre Parcial Con Pasos restringidos Es decir Por un solo carril En la calle 11 entre avenidas Primera y tercera Cierre parcial Calle 11 entre avenidas Primera y tercera En pleno centro De la ciudad De Cúcuta El canal El canal Bogotá A la altura De la universidad Libre Está totalmente Cerrado por Pavimentación Ahí les faltó Señores de la Secretaría De tránsito Canal Bogotá A la altura De la universidad Libre Totalmente Cerrado Por pavimentación De vías Muy cerca Del sector De las explosiones Estamos en vivos Aquí Hay barrios Como el barrio Antonia Sanz Pero sí El error que vivieron Los habitantes De este sector Hizo que muchos Abandonaran sus casas A medianoche También Muchos Inmuebles Afectados Como las fotografías Que se ven Una casa Totalmente Afectados En sus ventanales Normalidad Buena movilidad En el sector Estamos en vivo Y en directo Les cuento Mientras Mientras llegamos Esta fotografía Rápidamente De la alcaldía De Cúcuta Hasta las 11 de la noche El alcalde Atendió A los manifestantes De la mesa De víctimas Municipal Que se encadenaron Y que tuvieron Varios altercados Con la policía Al bloquear La entrada Y salida Del palacio Municipal Mire Hubo gente Funcionarios Más de 20 funcionarios De la alcaldía Que quedaron atrapados Dentro de la alcaldía Al alcalde Le tocó Devolverse Para reunirse Con ellos En el auditorio Enrique Flores Que lleva el nombre De la persona Que mandó matar Ramiro Suárez A propósito Y esta es la reunión Hasta altas horas De la noche Quedó pendiente También Que hoy arranca La mesa De diálogo Pero el diálogo Se hace Sin bloquear Puertas Sin bloquear Vías Y sin amenazar Con todo el respeto A las víctimas Estamos en vivo Y en directo Este es el lugar Estamos cerca Al lugar de la explosión Aquí hay trabajadores De una empresa De televisión Por cable Más adelante Este es el panorama De la vía Al municipio Del Zulia Muy cerca Del lugar De la explosión Estamos en vivo Y en directo Sí Vamos a preguntar Bueno muchachos Buenos días Al lugar de las explosiones De anoche Ok Muchísimas gracias Sí Confirmado Cerca abajo Ahí cerca De la zona De moteles Estamos llegando Al municipio Y ahorita La primera Vamos con la comunidad Esto es lo que Cucutatán Terrorismo urbano En la capital De Noa Cucuta Vamos de nuevo